Dicen que los que se besan apasionadamente antes de separarse cada día registran a la larga menos accidentes de tráfico que los que no se besan ganan un 25% más de dinero en su vida y su esperanza de vida se alarga 5 años Pues estás como el discurso, estás como los discursos a entradas de la noche ayer del ministro de economía o como se llame de hacienda porque aquí como somos todos rancheros y del ministro de agricultura y de todos esos tipos de seguidores de Ben Carrey ¿Ustedes recuerdan a Ben Carrey? De Bonanza ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba la hacienda de Ben Carrey? Se llamaba La Ponderosa No se llamaba el ubérrimo, sino La Ponderosa Y Ben Carrey era un tipo impresionante porque estaba dispuesto a enfrentar todo lo que en ese lejano oeste, indómito, rebelde y todos esos misterios salvajes que amenazaban a la hacienda y con sus hijos Jerónimo, George y todos en esa Ponderosa se construyó la nación americana De ahí que elementos tan importantes sucesores de Ben Carrey Ben Carrey era costeño además Ben Carrey logra darle identidad a los Estados Unidos darle cuerpo a esa nación gigantesca luchar contra los indígenas y los maleducados luchar contra toda la gente que obstaculiza el progreso por ejemplo, como los mototaxistas gente que no debería estar atravesada en el camino del progreso y de la evolución La civilización Exacto Entonces, a mí me recuerda mucho estos presidentes que tienen un ranch un rancho, ¿no? que viven, que tratan que se sienten como dueños del ranch como Chini o Cheni, o como se llame las el matonesi o como Bush o como se llame el matonesi y el doctor Rubí con su hermoso y galón sombrero Panamá que nos gobierna con una perfecta y aireada mentalidad y que no deja de hacernos sentir orgullosos Bueno, anoche a elevadas horas de la noche hubo un festival en el Congreso Creo que los últimos festivales que van a presentarse en el Congreso colombiano porque ya hay más de 53 personajes de esos que están a buen recaudo en la picota gente que no se puede el único paramilitar el único para que hay en este momento en el Congreso comprobado es el senador Klobatovsky aclaro el resto son sindicados de ser paras pero el único para demostrado que hay es el senador Klobatovsky o simpatósco ese señor anoche uno pequeñito que parece un gremlin que es el ministro de Hacienda también que tiene sindicaciones como para y que tarde o temprano le llegará su macaco ese ese ministro se tiró un un discurso que bueno acomplegó a más de uno y planteó que Colombia era un modelo económico para el mundo que el crecimiento económico de Colombia era de los más derracos del universo en este semestre que aquí había una prosperidad y yo empecé a expulcarme los bolsillos a sentirme acomplegado eran las doce y media de la noche y el país estaba absolutamente enriquecido el país estaba totalmente pujante la economía colombiana era una berraquera pero claro me desperté y en la mañana me entero de que en Cincelejo a las nueve y media de la mañana las cucarachas de la policía los del una cosa que se llama el smash tomado el inglés o sea llamo a esa policía cucaracha porque tienen exoesqueletos también tienen exocerebro mataron a un mototaxista yo dije que animal es ese que es un mototaxista mototaxista es un tipo que compra un aparato medio lo aprende a manejar en la costa atlántica se lanza por unas carreteras llenas de agujeros y orificios brincando y lleva atrás una hermosa negra que debe ser su acompañante de ese día y encuentra que le quitan la moto en la mañana le quitan al acompañante porque está prohibido y le dicen tú no existes y nosotros somos la policía pues hoy hay toque de queda en la pujante ganadera creciente y feliz ciudad de Cincelejo que opinan ustedes el ponente esa noche era un señor guerra de la espriella que me llama mucho él fue el ponente en su ponencia hizo unas críticas muy severas vengo me voy elevando hizo unas críticas muy severas al banco de la república el banco de la república que para él es el culpable de que no exista tanto progreso de que este país no sea más grande aún porque yo no he visto país más berrajo que haya avanzado más milagrosamente en los últimos seis meses que Colombia y ahora si entiendo yo perdone que interrumpa al público ahora si entiendo yo porque Colombia ataca a los demás países con sobrada razón queridos compartidarios accionistas de la mayor pirámide que tiene este país de la pirámide más grande que es la de Copetrol ustedes seguramente son accionistas de la pirámide que generamos con el gobierno les dimos un montón de acciones ven como han ido subiendo y ya verán en un par de años en que se han comprometido mis queridos accionistas y es porque veo aquí caras que podría reconocer entre las 12 mil personas desocupadas que llegaron ese día a preguntar por su platica en esa gran pirámide paramilitar que es escopetrol en la que le regalaron una pequeña largartija con serrucho incorporado en el lomo para que se dieran cuenta de quien lo estaba tumbando la primera pirámide en la que le hacen un regalo a cada uno de los incautos cuantos de los que están acá están gozando de los dividendos de esa hermosa inversión estoy absolutamente seguro de que varios de ustedes lo son y lo siento mucho por mi por no haber ido y por no haber estado vi un montón de señoras de la tercera edad como yo dormidas a las que se les caían los paquetes del supermercado olímpica con descuento y les rodaban las babas mientras hablaban de los dividendos y un montón de gente desocupada economistas informales hacían unas preguntas de una profundidad con la con la esperanza lejana de que les nombraran en algún cargo público por allá que tenga que ver con la economía de todas maneras es la euforia económica del país y nadie se besaba nadie se besaba imagínate lo que sería si se besaba si estamos en esa euforia económica sin besarnos querido entonces yo pido excusas por mi negativismo por mi falta de solidaridad con el país porque ya Colombia no es pueblo Colombia ya es elite ya aquí no hay pueblo aquí solo hay gente que está un poco transitoriamente desconectada y esas campañas de Australia para volver al punto en las que dicen cualquier tipo que sepa bañar gente de edad hacer masajes cualquier persona que pueda tener contacto físico con una persona de idioma desconocido se puede ir tranquilamente para Australia en este momento que allá tenemos trabajo para ello lavar inodoros sacar popó y todas esas cosas de la gente que está en la terminal hacer todo este tipo de cosas no importa la cara que tengan de malucos no importan lo mal trajeados que estén aquí les vamos a enseñar y les vamos a enseñar a hablar inglés porque ya no nos acuantamos más a los chinos es que lo que ocurre en Australia es que están mamados de tanto chino quieren cambiar de raza de los esclavos en España están de moda las Filipinas en este momento en este momento ¡Gracias!